A partir de este momento comienza el libro de Rochete. Rocha, grande Rocha. Rocha, contado me han... Se fue para el Tolima. Contado me han... Ayer, mejor no, el domingo el chino estaba compartiendo con unos compañeros del plantel. Aparte, con esos compañeros estuvo hasta las 2 de la mañana. ¿Del plantel? Del plantel, de la plantilla. O sea, jugadores. Sí, compañeros del plantel, de la plantilla. Hasta las 2 de la mañana. Compartiendo con un funcionario público de la ciudad de Barranquilla. Funcionario público. Sí, funcionario público. Ok. El cuento es que los demás se fueron, pero el chino la siguió. Tanto así que como a las 9 de la mañana, contado me han... Desde Soledad se prendieron las alarmas, las alertas. Ese no es el chino, Sandoval, el que anda por aquí. Y el humo se prendió. Tanto así que... La reacción fue... Llegó a los oídos del club desde muy temprano que el chino andaba en un estado lamentable. Tanto así que apenas que llegó el chino ayer, le hicieron la prueba de alcohóremia. Pero yo creo que no fue necesaria la prueba sino por el estado como se presentó. Era muy evidente. Era muy evidente. Era muy evidente. El Burillo Gómez habló con el chino. Se desesino. Le dijo, compañero, usted... O sea, es que yo no entiendo qué es lo que pasa por tu cabeza. No entiendo cómo desaprovechas esta oportunidad. No entiendo es que si en tu familia no se conduelen de ti. No entiendo de qué manera... O sea, qué ganas con estar en esta situación. Mientras que yo esté aquí... O sea, chino, tú no vas más. A mí no me vas a perratear. A mí no me vas a perratear si tú estás acostumbrado a perratear a los que estaban aquí antes de mí. Pero conmigo no va más. Es más, el Burillo le dijo al grupo, yo sé que hay muchos que están metidos en esta situación. Yo voy a contar con los que están realmente comprometidos. O sea, los que pusieron al chino en esa situación también están vetados. Lo que pasa es que la información del cuerpo tenía solamente a uno. Y además, como el chino fue tan evidente por la manera como llegó... Oye, no lo ayudan. Pero no sabes quiénes estaban con él. Lo que pasa es que hay unos que están por decirlo así, diciendo que... O sea, a mí contado me han. A mí no me creo que solamente informó. Ajá, pero dí. Estaba en una actividad social. Una actividad social que de pronto era su día libre. Sí, es entendible. ¿Viera estaba ahí? No. ¿Viera no toma? No, ¿Viera no toma? Pero me dijeron que van a haber muchos cambios en la nómina titular. Y uno cuando ahora el próximo partido... Pero vamos a especular quién podría estar allí. Yo me imagino que en la defensa van a haber cambios. Vamos a entenderlo mejor por las ausencias el sábado. Es lo que me están diciendo. Vamos a ver quién podría estar metido en ese rollo debido a quien no está convocado. No, inclusive muchos dicen o en su defensa dicen ¡No, que esos videos son viejos! Vamos a ver. Eso es lo que dijeron con Álboros. Con Álboros no son viejos. Vamos a ver qué va a pasar el próximo sábado. Hay videos nuevos. No hay más. Notando que hay videos nuevos. Hay lugares nuevos que se encierran. Que hay cabas. Hay luces. Mujeres. ¡Trago! Esa es la modalidad ahora. Tremenda imagen de apoyo que puso aquí en producción. Es que... Eso no es Mateo haciendo de DJ. Es que lo increíble es que hacen una videollamada. ¡Guti, mira con quién estoy! Y el personaje así. Del Medio Oriente. Y eso fue la evidencia. No, yo me estoy diciendo que me llamaron a mí. No, es que es increíble el nivel de detalle que tiene sobre esta historia. No es por nada. No lo digo... Alan Lara aquí se está riendo pero lo digo con toda la seriedad. Es verdad. El nivel de detalle. O sea, cómo se... La razón que lo estoy resaltando es porque habla de nuevo de una cultura en el Junior dañada. cuando tuvimos aquí a Jorge Bermuda el viernes dijo una... ¿Cómo era? Una dinámica perdedora, dijo. Sí. Y estoy de acuerdo con él en ese sentido. Aquí en el Junior desde que se fue Teo casualmente y esto tú lo resultaste hace poquito, Rocha desde que se fue Teo y no solo Teo porque después la gente va a decir ya empezó a matar a hablar de Teo. No solo Teo desde que se fue Chunga desde que se fue Narváez desde que se fueron varios jugadores Rafa Pérez en el Junior hay una dinámica perdedora. ¡Gracias!